Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dope Perronin. Antes de comenzar esta fantástica aventura del Alexius en el Assassin's Creed, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales, que como siempre te dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que te puedes unir al canal por solamente 10 pesos mexicanos y que de esa forma tendrías acceso anticipado a los videos que subimos diariamente al canal. También que comentes y que dejes tu like, que compartas y que me ayudes a llegar al millón y que digas, oye tú compa de la secundaria, oye tú compa de la prepa, oye tú compa de la uni, oye tú compa del kinder, oye tú compa de la primaria. Por favor, suscríbete al canal del Pepe para que Pepe llegue al millón antes. Además, sus videos están bien cagados, no te vas a arrepentir. Y si te arrepientes, igual quédate suscrito. Libera a la informadora y habla con ella. Será ella, supongo. Mientras no la maten todavía. Mientras no me maten a mí. ¡Ah, la bestia! ¡Muérate! Atravesada por la mismísima lanza del mismísimo Zeus. Un buen semidios que somos. En la chompa, perro. Otro en la chompa, perro. Tercero en la chompa. ¡Vámonos! ¿Cómo estás, señora? Tu compa de la cuna. ¿Cómo estás? Tú debes ser tu contacto. Mi hijo estaba espiando en un miembro de Orden. Fue su primer trabajo, pero se capturó. No debería haber acertado a dejarlo estar involucrada. No es culpa tuya. La culpa de esto es solo tuya. No, no es culpa tuya. No fue tu culpa. Tu hijo hizo una decisión. Y lo respetaste. Él tenía una vida frente a él. Pero no. ¿Dónde ha llevado este maldito a tu hijo? Los soldados lo llevaron a la extranjera. Están van a terminarlo, Mistyos. Por favor, salvá-lo. ¿Está tranquila, señora? ¿Dónde fue tu hijo? ¿Dónde está el camino, Mistyos? Él fue tirado por los guardias. ¿Quién es ese vato? Cuéntame más sobre este maldito. He oído cosas sobre él. Las calles de los heraldes heraldan su aproximación. Uy, qué profético. Señora, no le prometo nada porque la verdad siento que estoy llegando tarde, pero intentaré salvar a su hijo. Señora, si lo traigo, si lo encuentro despellejado, quiere que como quiera se lo traiga o mejor termino con su sufrimiento. Porque si me lo llevo a encontrar despellejado, igual ya no va a querer vivir. O igual va a estar tan feo que no lo va a querer recibir. Ya veremos. Mientras tanto, libero a las demás personas que están aquí. Atoradas en las jaulas. Súbete, animal. Faltas tú y faltas tú. Y creo que hay nadie, pero para que no jale ya. Al menos salvé unas cuantas vidas, señora. Si no puedo salvar a su hijo, que sepa que ya valió la pena que venga hasta acá. Porque no sé a mí qué me da, que el niño... A mí me da, que el niño... A mí me da, que el niño... A mí me da, que el niño... Deja tú, me voy a manchar las chanclas y la sangre no se quita tan fácil, ¿no? Oh, Dios. ¿Pero quién es esto, Kletus? ¿Cassidy? ¡Dead Bondi! ¡Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo! ¿Sí, no? ¿Estás vivo? No te voy a matar, animal. ¡Persiga al chico! ¡Niño, vas a hacer que te maten! A ver, si te empiezan a perseguir, igual... Si corres, ¿no? Pero... Es que tengo que perseguirlo para que no lo maten. ¿Qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es? ¡Vámonos aquí! ¿Dónde... ¿Qué es esto? ¡No te vayas más cerca! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos aquí! ¡Es peligroso! ¡No te mataste! ¡No te mataste todos ellos! ¡No te mataste el cabelo! ¡No te mataste! ¡No te mataste todos ellos! ¡4 andelas! ¡ practica soy, ¡vámonos! ¡Darrias! ¡Atención que buscáis, dor tuvieros! ¡$%& no! ¡Atención que buscáis, de New York! ¡Nãoendos como tu maestro! ¡Dantos! ¡Dankos! ¡D当esto! ¡G tava! Yo voy a decir que sí Porque traía un cochillo de los del Assassin's Creed Y el juego se llama Assassin's Creed Así que el Assassin's Creed han de ser los buenos Assassin's Creed, aunque no siempre es el caso En los Assassin's Creed, hay veces en los que el Assassin's Creed Es el malo Pero supongo que sí Eagle Banner ¿No sabes incluso su nombre? ¿Su nombre verdad? ¿No crees que conoces Darius? Xerxes pensó que él conocía Darius ¿Qué es lo que te vas a hacer? No te vas a hacer Pero yo ya lo tengo Tú estás aquí, ¿no? ¿Qué piensas de mi display? Es el trabajo de los malos y malos Tú estás correcto ¿No recuerdas estas faces? Tú mató estos hombres Ellos tenían amigos Uy Nunca he matado por placer Lo hice para defenderme No te acerques Lo hice para defenderme Ah, como chiflados no O sea, sí, pero no No te vas a hacer ¿No te vas a hacer una mano? No te vas a matar Te vas a matar Bien, bien Parece que el ego Tiene un consciente Marvellous performance Muy convencente Yo en mi otra partida Yo en mi otra partida sí los maté a todos No sabía que esa era una opción Pero me quise ser el bueno hasta el final Pero salió bien Pero salió bien Until we meet again Eagle Bear Si me regreso y le persigo ¿Ese fue? Un poco sí Master ¿Eh? Qué máquina, de verdad Es rapidísimo ¿Quién es este vato? Speedy González Flash Bob Esponja como rapidín Pero bueno, el punto A ver Si es verdad No Eh, déjenlos Eh, eh No, eh, eh No Déjamelos en paz A los actores no me los toques, eh No Eh, qué Fiera Déjame a los actores Espérate No te cures, animal ¿Ya? Ah, pues sí, sí A ver, antes de que sigamos Yo les decía Igual sí es cierto que Alexius ha matado mucha gente a lo largo de toda su vida Porque la verdad es que en esta serie Si hiciéramos un recuento de muertes Puff, perderíamos la cuenta, la verdad Pero he de decir que al menos O según yo quiero pensar que al menos el 90% Eh, bajita la mano Yo creo que no Si, más o menos Decimos Tal vez un 90% Si los maté Eh, en defensa propia El otro 10 igual fueron muertes accidentales Muertes de gente que se atravesaba Muertes colaterales Y tal vez entre ese mismo 10% Haya habido muertes Eh Que sí, de plano, eran inocentes Pero en su mayoría Sí hemos matado gente mala En su mayoría Más o menos Ahora sí Muy grabado tramposo Se mataron Deep Nightmare Entre unos carteles Malaca ¿En la floresta? Malaca Estoy venido por ti, huntsman Podemos estar intrigados Pero aún no te lo perdí El señor Nomás vino a decir eso No soy un monstruo No soy un monstruo El otro 10 poquito Sí, la verdad Pero yo diría que no soy un monstruo Pista sobre un miembro De los antiguos A ver Miembros del oculto Pues no Todo bien Entonces Nima, ¿no? ¿Qué tan lejos está Nima? ¿Nima está como a un TP de distancia? Simón, aquí está Vámonos Ya que estábamos ahí Hubiéramos matado al animal alfa Porque qué flojera Venir hasta acá otra vez Pero Ahora ya es tarde para eso Ahora es momento de ir a con Nima A ver qué nos cuenta la señora La hija del Darius ¡Vámonos! Nima, ¿cómo estás, cariño? Nima, cariño Me encontré el huntsman Pero se fue 1. El huntsman debe estar esperando en la floresta 2. Él está surrounded por animales Y 3. Él está por un rato Creo que sé dónde puede ser Hay un crack en un círculo que lleva a una glade Si es donde creo que es Vamos No puedo, no todavía Este es el huntsman Hemos sufrido en sus blades por años El padre debería estar ahí para verlo morir Voy a encontrarlo y te acompañaré en la glade Eh, vamos Si el huntsman está en esta glade No estaré capaz de esperar a ti y a Darius Voy a estar ahí Bueno Entonces Que vayamos para allá ahora Madre mía Si es que este es un episodio de Uy, aquí hay gente Es un episodio de De ver para aquí Y luego ver para allá Y luego ver para más allá Así que vamos a hacer un corte En lo que nos dirigimos Hacia la ubicación que está a 700 metros Para que el episodio no se nos alargue Más de lo necesario Vámonos Hemos llegado, anda Ahora sí A ver qué pedo Mucha risa payaso Ven aquí animal Lo soy más que cualquier animal Ven aquí Entonces sabes que soy Un maldito semidios Ven aquí animal You called me a tainted one You are a tainted one You think you're unique A god No You are less than human You are a weapon A blunt instrument Too dangerous to be I specialize in hunting tainted ones To keep the world safe You know nothing about me I know more about you Than you know about yourself I've carved through many of you I go better I can carve through one more Soy una amenaza para ti y para todos Y me vas a piscar toda la rea You can know what I'll do Or who I'll become I decide my fate I decide my future And I've decided I'm a threat to you And your order Que risa fea Empezamos con el grandote Hay dos grandotes Pues contigo A tomar por saco perros Que decías Soy el maldito semidios Quítate Buenísima Master Que portento Que poder Uy el lobote Señor ya cállese por favor Y déjeme matarlo animal Vea ¿Dónde está el compi este? Es ahí Ven para acá ¿A quién te invitó a la fiesta carnal? ¿Qué pasó? ¿A ti quién te invitó? Órale cazador No te escondas animal Cazador ¿Dónde estás compi? A ver Voy a matar al lobo primero Mira Tu lobo ya se murió Y también maté a un compi Que estaba aquí estorbando Mira ya lo vi Toma perro Te di Ven aquí desgraciado No corras Ven aquí Es invisible Pues mira Entre que el otro vato aparece Y entre que no Déjame matar al compi este ¡Ey! Ven aquí ¡Venete compadre! ¿Qué no? Estoy peleándome con otro 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 vato Me estorbas A ver El Huntsman ¿Dónde está? Es un combate ¿Sabes a quién me recuerda este combate? Me recuerda a Kraven el cazador Porque también era un cazador Entonces es fácil ver la comparación Y también es invisible Curiosamente A ver No es que se haga invisible Es que tiene un camuflaje pasado de lanza Deja de esconderte Y ven a darme la cara Para seguirte matando No veo nada También te digo Está oscurísimo Ven aquí Ven aquí papi Aquí estás ¡Hola! Bestia Ah es que es de humo Perdón de veneno Las bombas estas elementales Me hacen daño Porque Como yo tengo 100% menos de resistencia Me mata O sea me bajan toda la vida Y luego como el veneno Entra luego luego Me termina de matar Porque técnicamente Yo no muero de un golpe Pero técnicamente sí No sé si me explico Ven aquí animales Fuerte ya Pero te quieres callar hijo Ya te maté Así es perro Igualmente aunque no hubieran estado Estos dos compis aquí Te hubieran matado O sea también son dos vatos extras Tampoco no van a hacer la diferencia Se había enterrado Se había enterrado Se había enterrado Se había enterrado No quería alertar el objetivo Artabanus El perro Se había enterrado Así que tú eres Artabanus Pactius After all you've done To this family How does it feel To have them watch you die Ha Is that how Artabanus Tells it No He started this What is he talking about We trusted him Loved him We were all as brothers But he threw his blade Against us Did you not consider The cost They'd be alive Your mother Your siblings May as well Have killed them himself Deja de mentir Pactius You're in the order You deal in lies Lie would A dying mad lie Darius Say something Yes Darius Tell them about Our promise To protect Persia Our children Their future Then Then why did Why did you betray us To keep that promise Con una cinemática Por favor Para que sea Más interesante Hola Artabanus Que feo nombre De verdad Horrible Darío Mucho mejor Convoy Drawing away The majority Of Xerxes Forces Giving you The chance To Xerxes Won't know What hit him Tomorrow The order Tyrant dies And Persia Will be safe There will always Be more tyrants And there will Always be Us to stop Them ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿Es esto de la historia De Artabanus? No creo ¿No? King Xerxes Had died But his son Continued his legacy The new king Needs to die Morges We can't just Have all our problems Se está dejando Tentar por la orden Manda Artaxerxes Dies As does Anyone In league With the order Uuuuh Ya valiste Que eso Soldado Persa O tal vez No De momento Parece Seguir vivo El señor Doble Uuuuh Lo Sacó sangre A la bestia Este rey No Ha hecho Lo Lo No 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 ¿Por qué me ponen Tanta mendiga Pantela de carga Anticinemáticas? Amorgas Seguó En el order De los antiguos Desde ese día Seguió Los huntsman De destruir Nos Y Los Tainte De Él Era Mi Amor Amor Eh, bájale morrilla Tu papá hizo lo correcto ¿Qué les parece si nos quitamos de aquí del agüito Porque está medio fría y yo no traigo zapatos Y siento que me está dando Como suena la nariz Igual puede que sea la alergia Pero Pero prefiero no enfermarme la verdad Así que aquí te voy a dejar Hay mentiras al muerto porfa Pero bueno Vista sobre un miembro de los antiguos La verdad de Darío Entonces ya descubrimos Quien era El que estaba aquí Bueno si lo descubrimos Era Pactías el cazador En ese caso sigamos con la misión Aunque quedan tres minutos de episodio Lo correcto sería ir al escondite A ver que más nos dice Nima O en este caso Darío O no sé quien vaya a estar aquí Porque Porque A veces A veces Por ejemplo El juego dice Yo me voy a quedar aquí Tú vete Y luego Resulta que cuando llegas a la fortaleza A la A la guardia Perdón Ya está ahí el señor Y que es más rápido que tú Porque el señor Se te le transporta más rápido ¿Ves? ¿Cómo llegué yo antes que ella? Eso Falso Mira ves Ya está aquí el señor Es lo que acabo de decir Justo lo que acabo de decir Darius Alexios Uy Mira cómo se divierten los pelones Sometimes Sometimes I think about A simpler life Small stall Niagora Fish Teaching my son How to catch them Do you ever wonder About a simpler life? I fight for the greater good For the ones I love But it's always The ones we love We hurt the most Always Always Nima Bring your coat ¿Dónde vas? You'll need warmth We'll go ahead Vamos juntos Chiquilla Invítame Do you think We'll see each other again? Pues yo creo que sí Porque todavía falta El capítulo 2 y 3 Es el DLC Pero Sí Coqueto hasta el final El señor de verdad Pacteas Pacteas is dead But the order lives on And with the morges At their head None of us are safe He'll bring his full might against us Warriors Wit Canning Los que venga el hijo de superba Que aquí me lo voy a cepillar Let him hunt He'll find only death Somos como los tres mosqueteros Que máquinas Nos vemos aquí Haciendo la pose juntos Posible miniatura Entonces Ya Te vas chiquilla Ni un besito Ni nada No Todo bien No Otro día Pues bueno Van a por aquí Vamos a ir dejando El episodio del de hoy De no celular Del día de hoy Somos Uy Esa daga Se ve interesante Protector de persia Es la del príncipe de persia No me digas eso A ver Filo del tiempo Qué guapo Si es como la del príncipe de persia Tengo una daga para Quiero verla Quiero verla Quiero verla Tengo una ¿Qué tengo aquí? ¿La espada? No Acá Pero esta ¿Qué tiene? Esta tiene Daño de ataque Cuerpo-cuerpo Esta no tiene daño De ataque Cuerpo-cuerpo Pero quiero verla Mira la daga Del príncipe de persia Esta no brilla Como la del mirage Porque la A ver La verdad Que la del mirage Era más parecida A la de la película Del príncipe de persia Pero igual está cool Me gusta Soy como el príncipe de persia Además Pues es que si es persa-persa O sea Es persa-persa De persia Pero bueno Ahora sí Banda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Vamos en el siguiente episodio Probablemente A Empezar a acabar Con la gente Que es parte del DLC Empezar a acabar Con la gente O no Mira Tenemos una vaina nueva No Olvídalo Lo siguiente va a ser Empezar Esta parte de aquí En fin Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y ahora sí Chau chau Adiós Vamos a ver